¡Déjame decirlo, por favor! ¡Quiero ponerlo aquí, vamos a cantar, dice! Cuenta tu viejo camino Y me caen a veces de tu contra Olvida mis seres, olvídate tú Yo solo quiero escuchar ese cruz Y me caen a veces de tu contra Olvida mis seres, olvídate tú Y me caen a veces de tu contra Olvida mis tres, olvídate tú ¡Gracias!